¿Qué pasa? ¿Pero usted lleva a los miedes de baratas chojitos? ¿Y a usted qué le pasa? ¿Cuál es el chiste? La suegra de él. ¡Ah! La suegra de él. Ustedes los veo como con pereza. No, señor. No, señor. ¿No le parece? No. No se. Bueno, vamos a estirar a la mieda. La otra está cansada. A ver cómo va. Señor Fileto. Dígame. ¿A usted qué le pasa? Nada, señor. Compañera Mineo, ¿cuál es el asunto? ¿Cuál es la risa usted? Vamos a hacer un estiramiento porque yo lo veo cansado a usted. En primer lugar, vamos a demorarnos. Un, dos, tres. ¿Vamos? Cuatro, cinco. Otra vez. Un, dos. Tres. Otra vez. Un, dos. Tres. Cuatro. Cuatro. Manos arriba. Al frente. Abajo. Adiós. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bien, señor. Bien. ¿Qué es? Un, dos. Un, dos.